Uno de los elementos más bonitos en la naturaleza y en cualquier lugar es colocar puentes en lugares estratégicos. Estas puentes siempre se lucen y se ven y se oyen espectacular. Las puentes son siempre un artículo indispensable en decoración. Es una inspiración de naturaleza, de sonidos, de flores, de que podemos jugar con todos los elementos para tener algo increíble. Una fuente siempre la vas a encontrar en pequeña, grande, chiquita, en diversas formas, pero siempre con una finalidad, el envejecer, áreas muy, muy en particular. Asimismo, hay que darle mantenimiento a nuestras puentes. Debemos sacar el agua encharcada, debemos dejar con jabón, limpiarlas y darle mantenimiento para que nuestras puentes siempre luzcan radiantes y muy bonitas. Una fuente, como te lo digo, siempre nos da mucha inspiración de los sonidos, de la belleza, de la visualización, del paisaje. Es indispensable siempre tener una o varias fuentes en lugares estratégicos, dentro del negocio, de la casa, del jardín, de cualquier rincón que requiera de este elemento decorativo que es 100% recomendable. Acompañado de unas flores o de unas plantas, pues se ve increíble. Pues siempre una fuente va a requerir de la limpieza, como te lo vuelvo a decir, del mantenimiento y nos vas a disfrutar de la belleza de las puentes. Si te gustó el video, por favor compártelo y suscríbete a nuestro canal de Mi Bello Jardín, plantas y flores para toda la vida. Tenemos muchos videos de decoración y de artículos que seguramente estás esperando, como el cuidado de una maceta, como podemos cuidar las verdaderas artificiales o las naturales, temas de jardinería. Pues está muy completo, pues Mi Bello Jardín, plantas y flores para toda la vida. Y por favor quédate hasta el final del video, hay cosas muy lindas todavía. Y activé. Y activé. Y activé. Y activé.